Bueno, yo primero que todo quiero pedirle disculpas a la hinchada, a la afición. Lo hice con mis compañeros ayer por expulsión. De verdad, no fue mi intención golpearlo. No soy de esa clase de jugadores que va con malas intenciones a golpear a los compañeros tampoco. Y ahí hablamos ayer que de verdad de mi parte le pidiera disculpas al jugador porque esas cosas lo hacen sentir incómodo a uno y mal porque nunca en mi vida había habido una expulsión. Entré en estadísticas, nunca he tenido una expulsión en mis 15 años de carrera. Esta es la primera. Y hay que ver todo eso también, pero bueno, son decisiones que toma el árbitro. Vieron que tampoco critiqué, ni peleé, ni juzgué porque son decisiones que ya a pesar de que uno con su experiencia puede reclamar, puede decir, pero son decisiones que toma la autoridad entre el campo y son los árbitros. Y nada, levantar cabeza, seguir luchando. Yo creo que en estos momentos hay que hablar menos y actuar más y no hay que hacer tanto show por un partido de copo porque en realidad estos momentos lo ayudan a uno para levantar cabeza, para ver que se puede mejorar y hay que seguir por ese camino de reflexión y que la hinchada, pues, primero que todo pedirle disculpas por esa expulsión. Cuando pasan estas cosas así, lo que trato es aferrarme a mi familia, hablar con ellos, con mis hijos. Y bueno, voy a ser aquí también que he recibido amenazas también de la gente, no sé, quién sea, metiendo cosas con mis hijos, por redes, mandándome fotos de ellos. Y son cosas que a pesar de eso nunca me había pasado y uno sigue pensando cómo está la humanidad hoy en día aquí en el mundo. Pero bueno, esperemos de que las cosas pasen bien. Mis hijos están bien en Colombia, aunque no les puedo decir a esa gente que está amenazando que ni se atrevan ni a tocarlo, ni saben ni quién soy yo, ni saben con qué personaje ando yo allá también. Entonces, tengo muchas amistades, muchas amistades también que están conmigo. Y ahí estamos, para lo que quieran, para lo que necesiten. Mis hijos ahí van a estar bien y es de mucho cuidado. Lo hago público porque en realidad son cosas que no están bien en el mundo. Así que ahorita le paso un capture también de eso para que sepan lo que está pasando. Pero bueno, estoy diciendo de que en la liga seguimos de primero, hay que luchar un partido el domingo y hay que tratar de mejorar todo esto. Y eso solo queda así, ¿no? ¿Hay gente que escribe en portugués, gente que escribe de todas las cosas? Y esperemos de que esto no se llegue a mayores, porque en realidad tengo gente también en Colombia que me cuida mucho, que me quiere de corazón y esperemos de que esto no salga por otro lado. Michael, esta situación que tomas es muy delicado prácticamente, eso de amenazas, incluida la familia. ¿Esto hace replantearte a ti tal vez en tu futuro o tal vez por la integridad de tu familia misma? Yo en realidad estoy muy tranquilo porque sé la gente que tengo allá en Colombia y con mis hijos con quien he estado. Entonces pueden amenazar, pueden decir lo que quieran, que yo voy a tener mi cabeza acá también porque yo sé la gente que me respalda allá. Estoy completamente claro en ese sentido. Para que sepan y se están escuchando, que ni me asustan ni me ponen ni a temblar ni nada porque en realidad ni quiero decirle nombre a los parceros míos de allá que son de muchos años, muchos años de amistad. Y bueno, esperemos de que todo mejore aquí por el camino. Estoy muy feliz acá. Ayer pasó algo que en realidad me siento muy arrepentido de dejar el equipo con 10. Me disculpé con los compañeros, me respaldaron y bueno, esperé levantar cabeza el domingo. El entrenador primero me dijo que no me fuera. Después tuve una reunión con el presidente, me dijo que no podía irme y que teníamos que tener en mente, claro, que teníamos que ir por el tornado y pelear en este momento por eso. Yo tengo una promesa con él, me la hizo recordar y tomé la decisión de seguir aquí. ¿Y qué edad? Me quedó. Eso fue hace, a los dos días tuve una llamada con él, nos reunimos acá en el complejo y estuvimos hablando sobre esa situación. Y bueno, desde ahí se salió todo muy rápido, le mostré lo que me habían mandado y todo. Y que mi intención era seguir acá también, porque en realidad uno no puede estar prometiendo y hablando ni diciendo, sino cumpliéndolo las cosas. Obviamente es un camino difícil en un torneo. Y yo sé la actitud que tiene la gente por los años que ha pasado difícil en estos momentos. Pero bueno, en estos momentos solo queremos el apoyo de ellos, que se olviden de las cosas que pasaron antes, porque en estos momentos estamos viviendo un presente y que esto lo levantamos nosotros, pero también con la ayuda de ellos. Estén ustedes en el campeonato, Michael, ¿no? En el grupo, te digo. Sí, más nadie. Estamos entre todos los que estamos acá. Pero es más bonito llegar al estadio y la primera entrada sea, vamos, dele, vamos a mejorar. No como ayer, que la primera entrada que uno hizo al calentamiento recibió servidos. A los compañeros, pues puteada se puede decir también así. Entonces, son ambientes que se generan desde salida y en estos momentos quedan 11 fechas de liga, si no estoy mal. Y son 11 fechas que tenemos que unirnos, tenemos que tirar para un solo lado. Y que al final de torneo, si las cosas no salen, pues que tiren todo lo que puedan tirar. Pero nuestra mentalidad es ir hasta el final, pelear por el campeonato, porque es ahora, no es más nunca. Y hacer las cosas bien, los compañeros tienen eso en mente también. Y bueno, esperemos de que, como te dije a comienzos de entrevista, aquí no hay que hablar mucho. Aquí hay que actuar más, hacer las cosas más en el campo y tratar de levantar esperanza.